El Dios de la Biblia El Dios de la Biblia El pueblo de Dios había sido largamente oprimido. Había llegado el día de la liberación. Y lección número 3. Dios es amor y justicia siempre. Por ser amor, Él cuida de los que en Él confían. Por ser justicia, Él castiga a los que merecen ser castigados. La alegría de quien oprime no durará para siempre. La tristeza de quien sufre opresión no durará para siempre. Pues Dios es justicia y Dios es amor. Bendiciones en este día.